Hola amigos, bienvenidos a Cocinando con Marisa. Hoy preparamos un pan dulce en la panificadora. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Voy a seguir la receta del cuaderno de recetario de la propia panificadora, que es el pan dulce. Pero como siempre le voy a poner yo algo de mi cosecha variado, que es una cucharadita de canela. Y pone 300 ml de agua o leche. En este caso le he puesto entre los dos líquidos 150 ml de leche de arroz y 100 ml y 150 ml de agua. ¿Vale? Para completar los 300 ml. 150 ml de cada líquido. Y después lleva dos huevos, dos cucharadas grandes de mantequilla o margarina. Una cucharadita de las pequeñas, cucharadita y media de sal. Y dos de miel. Y la harina, la cantidad de 600 gramos, pone principalmente harina de fuerza, 550 ml, pero yo le he puesto 350 ml de fuerza y 250 ml de trigo todo uso. Vale, pues vamos a comenzar a incorporar los ingredientes y ahora os lo muestro. Bueno, pues aquí están ya los dos líquidos y ahora pongo la mantequilla, que es sin sal, claro, preferentemente. Si no, pues saldrá amasada de yulpa. Vale. Bueno, los dos huevos. Acabo de incorporar los dos huevos y la cucharada grande de canela. Y ahora vamos a poner la harina. No, perdón. La miel. Un momentito. Vale, ya está la miel y vamos a poner la harina. Vamos a poner la sal en esa esquina. Y vamos a poner los 6 gramos de levadura. Que tengo aquí un sobre empezado y ahora he pesado. He pesado 6 con algo. Pero bueno, nos vamos a tirar un achito. Vamos a ver. Cómo sale de levados. Eso es lo importante. Vale. Escondemos un poquito ahí la harina, amufladita. Para que se mezcle y ya estaría todo. Y ya nos vamos a la panificadora, al programa 4 en dulce. Bueno, pues aquí está ya todo. Comentaros también que se me ha ocurrido echarle un poquito de raspadura de limón. Yo creo que este pan va a aparecer entre la canela, la raspadura de limón y la leche de arroz. La poquita que lleva. Tal vez parezca un poco a pan de arroz con leche. Pero bueno, las innovaciones son así. Vamos a ver qué tal queda. Empezamos a conectar. Y cuatro. Vamos a ver qué. Le vamos a poner mil, porque la receta era de un kilo, mil gramos. Vamos a poner tu este medio. Le vamos a dejar ese. Y ya pues le damos a la tecla estar. Y ya funciona. Por lo que veo, este programa también tiene precalentamiento de ingredientes. Porque está la flechita aquí en el calentamiento. Vale, pues ya está. Vamos a ver cómo funciona. Bueno, pues ya ha comenzado el amasado. Este programa en total durará unas tres horillas. Depende del peso que se le ponga, pues tarda cinco minutos menos. Dos con cincuenta y cinco ponía. Pues vamos allá. Y seguimos con el proceso. Bueno, el proceso va tocando a su fin. Queda una hora dieciocho minutos. Está en el último... Sí, en el último levado. Ya le he quitado las palas. Y he sacado la masa. La he aireado un poco. Y ya pues de este último levado pasará a hornear. Y en una hora pues estará listo. Vale, pues hasta dentro de un rato. Bueno, mirad. Aquí ya he hecho el corte. Ya está frío. Le he hecho un corte para que se vea. Esponjocito está. ¿Vale? Y la miga está muy bien. Y un aroma increíble. Como a pastelería. Bueno, pues nada. A disfrutarlo.